Damon Hill, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1996, ha lanzado un tuit acusatorio contra las escuderías Mercedes y Ferrari, a las que acusa de hacer valer su importancia como marcas y en la historia de la competición para obtener ventajas en la reglamentación implantada para este año. El tuit de Hill llega después de que ambos equipos coparan el podio del Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada, en la que Betel, Hamilton y Raikkonen subieron al podio. Cuanto antes se marchen Mercedes y Ferrari, mejor, sus complejos industriales de grandeza están arruinando el deporte, no quieren jugar, lo que quieren es tenerlo todo. La FIA ha perdido poder en la Fórmula 1, ha dicho Damon Hill. Desde Mercedes no se han quedado callados ante las acusaciones y le han recordado a Damon Hill que él también tuvo un coche superior a los demás y que, en su momento, no lo vio como una mala opción. Complejos industriales de grandeza que arruinan el deporte, no recordamos que te quejaras cuando lo ganabas todo con tu motor Renault, Damon, han respondido desde la escudería alemana. ¡Adiós! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.